Vamos a tener cuatro brazaletes y seis chupas. Las seis chupas representan las seis derivaciones. Recordemos que son monopolares. Ah, un solo punto de las dominantes. Toma, ¿cierto? Y las otras son las mil polares, que son las dos brazaletes. Vamos a utilizar las siglas en inglés, porque yo las también es internacional. Lo tomé así, porque para que ustedes sepan que la derecha es paciente y no es su derecha. Cuando estamos hablando de derecha, es la derecha del paciente. Cuando estamos hablando de mi izquierda, es la izquierda del paciente, no de nuestra izquierda. Porque si usted sepan que la izquierda es mi derecha. Entonces, para que ustedes sepan que la izquierda está así. Y que el triángulo de quién? El tobe. El tobe. Estaban dibujados en el paciente. ¿Listo? Entonces, esas son las motivaciones vinculares y monopolares. Ya sabemos que este es el papel, que va a estar a una velocidad de cuánto? De 0.25 miligolpes. De 0.25 miligolpes. Y de 0.25 miligolpes. Eso tiene que tenerlo bien para que se vaya a hacer en el exo. De cada cosa para que se vea bien la velocidad del papel. Eso no va a entrar en detalles porque ya se montaron la cabeza creando ese aparatico para que a una velocidad de 15 minutos por minuto represente la frecuencia cardíaca del paciente. Igual que el valor de 300. Ya hicieron todos los cálculos. Ya ha sido ok. A una velocidad de 5 por 300 va a determinar la frecuencia cardíaca del paciente. Que cada cuadrito de esos. Ah, bueno, que esto era lo que quería decir. Pero ya lo vimos. Que memoricen. Eso es lo que me va a dar. Sí. Es la distancia de R más o menos de. ¿Cuántos números más la frecuencia de R? De 60 a 90. O sea, más o menos va a estar entre 4 o 5 cuadritos. Menos de 3. ¿Sí? Entonces, la distancia siempre va a ser igual regular. Regular. Porque si no sea regular, ya entramos al capítulo de arritmias. Y que la primera. Lo normal de la mayoría de la primera es que se abrimos sin usar. Porque el nodo sin usar es que está gobernando un ejército. En general, es el nodo sin usar. El coronel es el nodo sin usar. Y de ahí para abajo, todos los soldaditos de mar. El capitán, el dependiente, todas las cosas. Hasta los soldaditos. Pero es que cada fibra muscular cardíaca puede ser el tema de la mano. ¿Listo? Entonces, ahí sabemos que el coronel en general está mandando sobre todo de mano. Y está gobernando el paciente. Sí, dependiente de eso. Segundo. ¿Cuánto está bien tomado en el exo? Primero que todo, la velocidad de 25 y la estandarización de la altura. ¿El voltaje? ¿10.000 voltios, por? ¿10.000 voltios? ¿Está todo por aquí? ¿Y de mínimo y por 1.000 voltios? Eso es la estandarización. ¿Por qué? Porque quería ver que me grabaron más de minuto y este paciente tiene un patrón grandísimo y tiene un supra de nivel. Y yo le pregunté, ¿cómo es? Y me lo miré. Ya. Le han puesto una estandarización de 20. Entonces, todo lo que era normal. Estaba al doble del tamaño de lo que era realmente. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Para hablar en hipertrofias de cavidades. Y eso, tengan cuidado. Y de supra de nivel, supra de nivel. Porque eso es el cual cuando ya lo tomamos el exo como era. No. Estaba en su venta. Entonces, deberían que estar un áximo medio y medio ecuádico. Pero ya cuando se van a licuador, ya estaba por dos o tres. Cuatro. Y ustedes saben que para eso no hay un impacto. No hay un cuadro. El S.P. ¿Por qué no hay un exo? ¿Sí? Pues ahí ya hay. También hay que para el psicólogo, ¿cierto? A complejos angósticos. ¿Cierto? La RR no está. La mayoría de las personas no es más. Por ahora no vamos a meter esto. Me interesa solo una cosa. En el 95% de los casos, el D1 es positivo y el ABR es negativo. Si ustedes ven esta presentación, si nos volvemos un momentito al otro, es D1 positivo, ABR es negativo. Este está bien tomado. El otro está mal tomado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le digo que está mal tomado? ¿Por qué están negativos? El contrario. ¿Por qué? Porque alguien me dio por cambiado los claves de los manos de los pies. Eso significa que se llama inversión de cambio. No sé. Pero cuando pasa eso es porque han invertido los pies. Hay un porcentaje definido que puede ser en el 3 de la persona. Entonces, usted ya va y lo comprueba usted mismo. Mira que las paletas tengan cuidado porque a veces la persona que está limpiando el electro no es ni siquiera una enfermera. Es la que hace el aseo. Y a veces está atrapiando y pum, gota el cable y se desempatan las paletas de los cables. Entonces, ella ya lo comprueba y lo comprueba como cae. Y llega la otra, porque ahí los cables indican derecho, derecho, etc. No revisan. Porque a veces le ponen nombre a las paletas y el cable no corresponde a la paleta. Pero en este caso. Entonces, usted tiene que ir a mirar. Tome el electro y espere que aquí lo revisen. Ah, bueno. Sí, está bien tomado. Y después, ya está. Para confirmar. Si pasa esto, usted va y mira las paletas. Ah, no, mire, este es de la derecha, este es de la izquierda. Tómelo ahora sí. Que no está en el electro anterior. ¿Correcto? Bueno. Eso. Previsado. Velocidad, voltaje. Y el de uno y el de la vez. Se pasa a él. Si está un electro más tomado, ¿por qué van a poner? Leer un electro más tomado. Da un paso supraniveles e inversiones de un castello. Que están en la esquema. Es como el resultado como un impacto de carga. Inversión de un castello. Inversión de un castello. Ya en dos derivaciones, ya en dos derivaciones. Ya en dos derivaciones, ya en dos derivaciones, ya en dos derivaciones. Pero al tomarlo bien, todo se brota. Respiras. ¿Listo? Estamos listos. Que cada cuadrito vale 0,04. ¿Cierto? Que cada cuadro grande vale 0,20. Y que cinco cuadritos es un segundo. Esa es la de nuestra relación. Pues, ¿qué hacemos cuando hay una fea? No podemos contar los cuadritos exactos porque van así. Entonces, lo contamos en 15 cuadritos y lo multiplicamos por 20. Eso no es la frecuencia de la rica. Hay que estar de 3 por 12. Sí, depende de la rica de 4 o 5 segundos. 4 o 5 más. 5 por 12 o 6 por 12. 4 por 12. 5 por 12 o 6 por 12. 5 por 12. 5 por 12 o 6 por 12. Para que la manejen una sola. ¿Listo? Muy bien. Si este complejo cae aquí, que son 300, el número que ya acepta la razón en el mundo nacional, vivió entre un cuadrito, nos da 300. Entre 2, nos da 150. Entre 3, nos da 100. ¿Sí? Este complejo, la cuenta que ahí está, que es de 25. Pero en este caso cayó 1, 2, 3, 4, 5. 300 de un millón de 5 nos da 60. ¿Sí me va a contestar? Sí. ¿Está ahí con vos bien? No. Eso es. Mi bonita casi te asfaltan. Ya tenemos un truco de... Tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos una truco de truco de truco de truco. Porque no soy un truco de truco de truco. Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado de los palitos. Bueno, entonces, hoy día, ¿qué vamos a ver? ¿Esto es el complejo? Bueno, el electro normal, ¿cierto? Una onda P, un interpado P, porque tiene una onda. En un segmento, el inicio de una Q. Todas las cifras, la primera onda negativa, el complejo es una Q. La segunda es una R. La tercera onda S, ¿no? La negativa. Sí. Y, porque después te voy a hablar de las zonas QS, entre cuáles sepan por qué es. Sí, porque se apunta la R y se suman las dos. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Y un segmento ST que nos va a servir para la genia, lesión y infarto. Y la banda. Eso es lo normal, ¿cierto? ¿Esto para qué es? Para que ustedes se den cuenta de que la persona está así. Si no, que está así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener una cara. Una cara, ¿por dónde baja el adentro? El centro, el centro, el centro es lo primero que se va a escolarizar, que viene de la impulsa de la aurícula, no auriculo articular, no auriculo articular, al de X. Pero lo primero que vamos a enseñar a escolarizar es la cara, es el centro, el centro, el centro, el centro, ¿sí? Entonces, eso es la primera cara, el centro. Pero después vamos a tener la cara anterior, la cara diatomática y la cara lateral, o izquierda. Para que ustedes se den cuenta de que esa es la posición. Esa es la más, cuatro caras. Sentado, anterior, lateral, y anterior, o diatomática. ¿Ok? ¿Alguna por una más? Entonces, tenemos el no sinusal, todos los ases auriculares, para el no auriculo articular, el ad de X por el centro y el al de X por el centro, y el al de X por el centro, el por 15, el derecho izquierdo. ¿Cierto? Entonces, perdón, a la primera parte, ahí está el diálogo. De la primera parte, ahí está el diálogo. Y el al de X por el centro. De la primera parte, ahí está el diálogo. Ahora, si estamos en pantalla, para volvernos ubicar, el triángulo vector. Vamos a hablar de las líporas. ¿Se acuerden que cuando ustedes hablen un electro, lo primero que hay es encontrar es T1, T2, T3, ABL, ABL, ABL. Son las líporas. ¿Eso saben de dónde? Del triángulo vector. Vamos a tener tres puntos fijos en ese triángulo. ¿Este cuál es? ¿Este? Es la punta de esta punta Entonces, ya tenemos 3 puntos fijos Esos puntos se van a conectar con vectores. Tenemos tres puntos y tres vectores. No nos vamos a meter en vectografía ni en otras cosas. Queremos saber que el vector es importante, no de dónde está el vector. Se va a conectar a dónde llega. La cabeza es positiva y la cosa es negativa. No nos interesa la cosa, nos interesa a dónde va. Porque es el sitio donde este vector está viviendo el corazón. ¿Listo? Tenemos el primer vector, el de arriba. ¿Para dónde va? Sale de acá, va a la izquierda. Si nos interesa, ¿qué pasa por el lado izquierdo? ¿Con quién está ahí? Con la de arriba. Con la de arriba. ¿A qué? Es el de uno. Es el primer vector, el de uno. ¿Qué pasa por? ¿Qué tiene esta cama? ¿Qué punto fijo? Recordémonos que todos los vectores que pasan por el lado izquierdo. ¿Quién está acá? Después, ángulo. Estamos en la de arriba. Vayan asociando. D uno, de arriba. Porque ambos están viviendo el corazón del mismo lado. Y estos ahí. El otro vector. D dos. ¿Para dónde va? Para A. Para A. Para A. 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 A B. A. A B. A B. ¿Dos vectores pasan por A B? Esa es, hablamos de F, F es inferior, ¿para dónde está la cara? ¿Ya van oyendo? ¿Ya van oyendo por dónde vamos? ¿Sí? ¿Nos han perdido? ¿Sí? No, la última parte. Tenemos tres vectores. Y lo más importante es por dónde pasan. La cabeza del vector, ¿para dónde vamos? De uno más allá, pasa por el lado de otro. Esos dos van pegados. Para analizar cuál es el hallazgo, tienen que estar en esos dos, tienen que estar en el mismo hallazgo. Y entonces ahí, veamos en el tambaí. Tenemos los otros vectores, D2, que va para abajo, y D3, que va para abajo, para abajo. ¿Quién está? A, B, F. Entonces, todos los hallazgos se encontremos. En uno de esos vectores tenemos que buscar a los otros. Entonces, tenemos D2, D3, A, B, cuando veamos la punta de la interior. Hallamos dos caras, la izquierda y la izquierda. Ahora, ahí estamos ya. Aquí estamos los tres vectores. Ya tenemos D1, D2, D3. A ver, es que solamente no importa si porque sale de ahí y porque tiene que ser negativo. A ver, ya están esos seis. Nos metemos a los auriculares, las tres comunidades. Resulta que aquí tenemos las peculiaridades. Ya sabemos dónde se localiza D1, en nuestro espacio intercortado, derecho, la cuadra entre D2. El D4 es en la mitad, el D3 está entre los dos y el D5. El D6 acá, pues, D5 entre los dos. ¿Sí? Es la de la distribución de los auriculares anteriores. Para qué nos sirve esa diapositiva, si no la tengo. ¿Cierto? Eso es lo que hay que ver. Pero para estas, el plano trámite. El plano trámite. El plano trámite es el plano trámite. Esta es la vértice del extremo. ¿Sí? Le van a hacer un puesto de aquí. Que es así como está en el tolerance horizontal. Y vamos solamente a graficar lo que nos interesa. ¿El ventrículo? ¿Sí? ¿Esto qué es? Sector. Este es el derecho, este es el izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí viene B1 como se ve allá, aquí viene B2, aquí viene B3, aquí viene B4, aquí viene B5 y aquí viene B6, ¿cierto? Ya sabemos que lo... ¡Ay! ¿No está con granos? ¿Ponemos más? ¿Quieres más para aire? ¿No ya? Ahora que he llegado a la mesa. Esto... ¿Qué es lo primero que se espolariza? La aurícula. La aurícula, la tercera, llega a la vez en el ventrículo, la primera cara es la tercera. ¿Quién la va a ver? ¿Qué es lo primero que la tercera? ¿Quién se espolariza después? La tercera. El 3 de 4. ¿Quién la va a ver? El 3 de 4. El 4. y después se colapsan los anteriores laterales y van a encontrar toda esta parte quiero ver 5, 6, 6 si? fácil ya nos ubicamos entonces comenzamos a leer el recto D1 siempre comenzamos en 1 hay que tener un orden de recto porque no nos volvemos locos D1 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 es un vector las D son vectores y las AB son juntos D1 pasa por ABL ABL quien más está de esas subniculares de las subniculares quien ve al lado izquierdo? D3 no lateral o izquierda tienen que aprenderse los dos nombres lateral o izquierda D1 ABL 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 por ABF y el D3 también, entonces tenemos D2, D3 y ABF cara, F es inferior ya terminamos con las derivaciones biniculares, pasamos a la B1, B2 B1, B2, ¿quién va a haber? el séptimo, que lo primero es por eso luego pasamos al B3 y B4 antes, ya tenemos B5 ¿se han subido? ¿fácil o no? sí, y ahora sí ya van entendiendo las cositas que ya los son las clases de fisiología de B1, B2, D3, D4 de B5, D6 estos eran los colores que habían interaccionalmente antes en los cuales la pierna derecha siempre la pinza era la negra porque era la gloria que era por la pierna y el semáforo de paradigma, la verde, amarillo y rojo pero ahora se inventaron las casas que producen los elementos cualquier cosa entonces nos regalamos ahora se toca mirar, controlar las signales iniciales que se van a cargar y lo que coinciden con la pinza D2 y D3 ¿sí? los vectores entonces se pasan por puntos dibujos ahí está el D1 solito el D2 y el D3 ¿listo? ahí está todo el sistema lo que pasa es el sistema recuerden que lo primero que se polariza es esto luego la cara anterior la cara anterior y la lateral y la anterior ¿listo? bueno, ahora sin traerlo lo primero que vamos a ver vamos a tener un esquema mental vamos a ver primero el ritmo que tiene un fascino segundo los bloqueos AB y le pegamos los bloqueos de la maíz de una vez tercero vamos a ver la isquemia lesión comenzamos con el ritmo para terminar el ritmo tiene que ver la distancia RR que sea constante si la distancia RR es constante se van a la onda inmediatamente anterior la P y tiene una vez le voy a decir para nosotros vamos a entrar los ritmos estamos hablando de los ritmos que vengan de la seno que todos son angostos menores de 0,12 que son puntudos y que tengan el RR constante entonces vamos a tener cuatro ritmos tres que tienen un RR constante y uno con el R de variable de los tres que tienen RR constante ¿cierto? ¿sí? un RR que está equidistante todos con una P antes ese es el que viene arriba y no es un salido normal ¿cierto? entonces aquí tenemos tres para que sepan que la distancia RR es lo más importante en el ritmo ahí tenemos el nodal que es la diferencia con el otro son muy parecidos RR son todos agudos al final RR es peor movido entonces ¿de dónde vienen? si no hay otra ¿no hay otra cosa? no hay otra cosa no hay otra cosa o sea la lo que tiene que ir graficar el paso de no a no no se grafica porque no no existe se grafica desde el momento que sabe ¿algún problema está ahí? no y el otro RR ya que es patológico es el flúter auricular RR constante pero con ondas F estas son unas F grandes de forma de cierre que se llama F mayúscula se llama flúter auricular pero el RR es constante entonces tenemos tres limos con el 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 y entramos al otro el otro es el RR irregular que era el primero que estaba mal tomado pero que estaba irregular es la aplicación angular ¿sí? la aplicación angular 3 RR constante con ondas F y con ondas F y un RR es la aplicación con las F que no es una la línea de base no es con benedreta sino así un modulo F pequeñita ni una cosa hasta ahí vamos bien sabemos que la respuesta de I es de 60 a 90 entonces ya sabemos que tenemos un ritmo sin sal normal o F pero entonces vamos a ver varias varias variables tenemos la 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 frecuencia si la mayor o menos de 60 hablamos de si la mayor de 90 si la mayor de 90 si la mayor de 90 entonces vamos a tener si la mayor de 90 taquicardia sin usar taquicardia no dan 60 después ya sabemos qué patología la 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 o de 90 normal es 169 vamos bien hasta ahí entonces aquí tenemos el caso de eso es un ¿cuánto tiene? ah de la de 150 150 150 140 del 8 entre 100 y 150 más o menos ¿cierto? esa 150 está dando una taquicardia que tiene RR constante y una onda P sin desalgo ¿qué causan la taquicardia sin desalgo? la justicia las cosas normal puede ser ejercicio la cocaína en niños también ya normal cafeína ¿qué más? la cocaína medicamentos cocaína ¿qué más? sí medicamentos manuales ¿qué más? ah bueno tú que te refieres a cocaína ¿qué más? ¿la cocaína no no tanto más frecuente salud todos los días alcohol puede tener algo también puede también hacer la respiración cuando se pasan las intoxicaciones es diferente pero cosas normales la respiración la respiración hay ese es un capítulo aparte que se llama arruinía respiratoria que tiene puede tener el ritmo variable el aire variable pero entonces uno pequeño uno pequeño uno grande por la respiración y no es patológico simplemente es la respiración la respiración insoportable si no salgo no a los que llegan los niños en consulta quiero tomar más consulta a la mamá ¿no? porque llegan por otra pero tú ya escuchas y encuentras por la comida en pedrajo pierre ¿qué más? ¿y si tiene pierre podemos estar suficiando una? ¿no? necesidades de infecciones pieres ¿qué más? los medicamentos nos faltaron muchos los que utilizamos para animar adrenalina adrenalina la antropina la antropina la protección corta y la salgutamor todos los que son los días de trabajo y las tablas no está quitada la tergutalina no el rumuro ni la vega lo que está estimulando la tergutalina salgutamor segunda la tergutalina son los que más usen eh eh hay que comprar la tergutalina la tergutalina sí también todo eso puede ser un traquicales sí todo lo contrario traquicales que no va a la cruce que no va a la cruce pues obviamente cuando no duerse puede causarse una varilla pero debe comenzar a la varilla sí sí se llega a un paciente mi doctor un médico de la foco que tengo un televisor de la luz de vida 40 horas en un paciente de edad cierta enfermedad de los jóvenes que llega un paciente que se ha deportizado el rendimiento de la luz de la luz de la luz primero que se intervita a los pacientes que digan a la icardia es que es el porque Messi Ronaldo los dos ellos tienen un doctor entrenado el ejercicio que ellos hacen con 40 con 50 los tíos con 50 los tíos con 100 porque el corazón está entrenado para que ellos hagan el mismo el ejercicio con mejor el poder impropiado eso está en el ejercicio ¿qué más? el ejercicio no trata de la tachicardia como tal pero en el paciente se ha entrenado no puede entrenar la izquierda y la izquierda y la izquierda ¿qué más? la enfermedad no en un capítulo grande y vamos a ver después lo que vamos a ver lo que vamos a ver la mente no y dos dos movidos y el que vamos a ver con el pared es bajar hasta que la gente pasada es 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 ¿se maneja la enfermedad? resulta que la humanidad llegó tarde la consulta y el gobierno y todo entendemos que todo no dependiendo de la causa si manejan la causa si manejan la causa si manejan la causa listo todo lo que la droga medicamente la patología lo mismo unidad real de constante con una onda P practicada la causa aquí estamos en cuanto sube si hay una hora de carmen 1,2,3,4,5 en el día menos de 5 menos 40 y pico 42 2,3,4,5 no si nos hayan se nos hayan se nos hayan se nos hayan pero si hayan lo que vamos a ver más tarde sí qué pasó ahí ¿Ven a con los malos y están los malos? Uy, es súper bien, ¿eh? ¿Ah? Es súper bien, ¿eh? Es súper bien, ¿eh? Una hora de entrar bien, ¿no? Pero está morando, pero todavía. ¿Pero aquí qué pasó? No, no, no. ¿De pronto no? Ahí se movió, ¿estás? Esto es el mismo nombre de pacientes, ¿no? Ah, se perdió. Esos latidos así raros, pisados, grandes, peor, anchos, son los pacientes. Son angostos, parecidos al mismo paciente, y que están metidos en un sitio donde no va a estar, ¿sí? Que no es un latido normal que estábamos esperando que aparezca por acá. O sea, se metió antes del tiempo. Y estos son latidos de escape, ¿sí? Porque está tan lento, otro trata de tomar el ritmo. Como otra fibra, ¿sí? Entonces, esta es una ventricular. Cuando son anchas, feas, que la T es al contrario del eje del tropeo, son ventricular. Si son parecidas a angostas, son supraventricular. Si son? No. No. No, no. No, no, no. 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 ¿Sí? 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 ¿Se dan cuenta? Todos son complejos, angosos y todas tienen fe y lo que decíamos ahí esta es una otra cifre que se metió, no en el espacio que le correspondía sino hasta antes y es muy parecida a las otras esta es de arriba mientras que la otra toda fea con el equilibrio del equilibrio natural esto es ventricular ¿Sí? ¿Sí? Este es el ritmo del paciente que se metió en una que se vea ancha en relación a la estrés con relación a la estrés ahí está también, ¿no? Son diferentes tipos de tracestos ventriculares diferentes al patrón que tienen y mira esto eso es lo que pasa un paciente que vende a alguien con una estrés y una estrés algo pasó ahí y puede tratarse de lo que nos llamamos natalizcálida, sustante, paradoxil que va bien y va a estar soltando una banca ¿Listo? Mira ahí mira ahí Nosestrasis el ritmo o sea lo que se vea R R constante ¿Sí? ahí es difícil para mirarla una vez pero esta está metida dentro del acento es muy difícil es una forma de hacer un grupo para mirar si es R regular o constante o irregular es disminuyendo la velocidad de 25 y 50 en el espacio 50 minutos eso hace que se reparen los complejos y si mirar la distancia de R si es constancia variable porque entonces vamos a tener en las taquicardias supraarticulares los complejos angustios hay dos que son la 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 lo que vamos a manejar son ísulos los que tienen práctica de subanticular paracítica o una EPA, a veces tenemos 4, 4 líneas 3 RR constantes y una RR variable y a veces de esta se depende una que es la práctica de subanticular paracítica ¿cierto? y esta es la EPA y pues esta es la articular paracítica normal, ¿como va? depende de la respuesta es la que nos interesa es la taquicardia de subanticular paracítica y la EPA con respuesta de subanticular hasta ahí abajo que no están perdidos entonces, aquí tenemos el caso de la taquicardia de subanticular paracítica y ahí se nos sirven en 2 la taquicardia de subanticular paracítica en pacientes estables y la EPA y la EPA es la estable y el estado ¿qué hacemos? tienen 4 pasiones cada uno tiene una protección ¿a cuál le corremos? ¿Cuál es el tratamiento para las taquicardias? 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 ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para las taquicardias? ¿150 miligramos? ¿150 miligramos? ¿Cuál es el tratamiento para las taquicardias? 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 ¿Cuál es la tarjeta del tratamiento para las taquicardias? ¿Cuál es el tratamiento para las taquicardias? ¿Cuál es una 고má�a la Yeah, pova laStorm? ¿Cuál es una clave? ¿Que nunca es en Saiqua? No es acabear las taquicardias. ¿Y qué nos da el tratamiento para las taquicardias? ¿Cuál es la플�ис edited. ¿Cuál es la中a de lavar? ¿Huérdez este tratamiento realmente en fin de realidad y el tratamiento está de venta que se necesita entonces hay enpoint de fíjas una llave de 3 vijas, es muy útil, colocamos el hielco ahí, la fruta, la analizamos y colocamos la llave de 3 vijas y ponemos en una vía la hemocina y en otra una inyección de 10 centímetros de soledad salida ¿para qué? empujarlas para llegar a pasar, para que no se nos quede por acá ¿listo? 10 centímetros de soledad salida pero es que hace, usted le dice a la hernia, cuando yo diga ya, es bolo, bolo, es la única que se da un bolo así ya, bolo y la otra tiene que estar lista para mandar el otro 10 centímetros y levantan el brazo para que vaya tiene que haber el advertido al paciente que es una droga que le va a causar mucho dolor en el pecho por noche si, eso siempre se sabe en el pecho y luego se puede parar un paciente se está pendiente para que no se va a dejar el tratamiento el advertirle primero, es una droga que va a sentir el dolor intenso, ven la luz, entran al túnel, todos lo que ustedes quieran porque están haciendo paro hacen paro hacen la pide de, y entonces entra el automatismo cardiaco a los 15-20, y si no pasan, ya a los 40 segundos lo ranta ya saben 40 segundos lo ranta no ranta no ranta no ¿No? No. Ya te pueden enseñar la memoria. Entonces, no. Entonces, hay una dosis. Entonces hay que decir todo eso. Hay que hacer la epima. Hay que informar al paciente. Hay que informar a la familia. Pero si no lo hacemos, se nos mueve también. Es una línea maligna que nos queda. Entonces hay que hacerlo. Entonces, es un TQA. Porque a los 10 segundos ya está. El paciente está haciendo un senador. Sí, 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 sí. ¿Aquí pusimos? Ya. Aquí pusimos la denosina. La denosina se indignamos. Sí. Pero si tratamos de ordenar, esto va a estar pendiente de que nada. Y está pendiente de que tiene que estar. Y eso tranquilos, seguros, de mostrarle a todo el equipo que está de los ríos. Y dice, sabe lo que está haciendo. Y te le dice al paciente, usted va a estar conmigo. Y yo voy a estar protegiendo. Y yo voy a dar cuidado. En el que tiene todos los ríos. Dale seguridad al paciente. Y al equipo se asusta. Más vuelve la ley. Y es un tránsito. Tranquilos. ...es un tránsito, entonces respira. Ahora responde. Bueno, entonces le voy a adelantar eso Eso forma parte de los ritmos de paz Cuando hace, cuando no, se mueve Cuando está así, ¿cómo se llama eso? Asistoria ¿Qué quiere decir eso? Si insisto, ¿qué quiere decir? Que el corazón está quieto, póngale lógica a la música Si el corazón está quieto ¿Y cuál es la función del corazón? Contraerse, moverse Y no se está moviendo Entonces, ¿qué hacemos? Si no se mueve Si no se mueve, lo movemos ¿Cómo lo hacemos? Comprensión, masaje Siente que tenga esa historia Masaje, de una ¿Sí? De una Eso tiene que estar ya claro ¿Cuánto? ¿40 segundos? No, no tanto En menos de 15 segundos arranca solito Pero ya si pasa de 40 Ya toca La atelera en masaje cardíaco Y uno le ayuda a arrancar Eso es como los carros viejos No, al principio Comenzamos una taquina Dada tarde, ¿no? Ya arranca Y igual la llorna Eso es con las taquicardias Supraenticulares Con R.R.C.O.S.A.N. Son submentalales paroxínticas Es el término médico Que es el término de la hora Y son ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Entonces es submentalales paroxínticas R.R.Variable Una esfera Con la esfera ¿Correcto? Esta otra No se asusten Miren la contada ¿Sí? Y la esfera que está ahí En R.R.Variable Miren Está pasando Eso es lo que está pasando Muchos focos Están disparando Pero lo importante Es que muchos focos Están disparando Pero que el ventrículo No le siga el juego A la tablícula ¿Sí? Es la tablícula La tablícula Con la tablícula Con la tablícula Con la tablícula Con la tablícula En R.R.C.O.S.A.N. En la tablícula Ya se vuelve lo que cualquiera Esta tablícula Y entramos a la tablícula En la tablícula ¿Cuánto tiene tensión? 190-80, ¿a qué es? 50-20 A pesar de este, te lo cogemos primero ¿Sí? ¿Puedes ir? Inestable Inestable Y estable, entonces, utilizamos otro que se llama el beta bloqueador El método pro-roll Es el que acabamos hablando hoy, la joya de 5 centímetros Ese sí, acuérdense que es un beta bloqueador Que nos baja la frecuencia, pero también nos baja la tensión No es como el otro, entonces no se lo conmoven Ha sido un bolazo En cambio la adenosina sí toca el bol ¿Sí? Así con todas las indicaciones que ya les dije Ah, sin excepciones ni nada Porque si no se queda en la extensión y no nos sirve para nada ¿Sí? Solamente la llave 3 días, las 2 que digan Chan, chan y el brazo arriba La adenosina El otro no, diluye la ampolla Porque queda en 10 centímetros, puede que quede en 5 Y va pasando lentamente Y va mirando tensión y frecuencia, tensión y frecuencia Espera 5 minutos, después ya le pasaron los 5 El bolo, el bolo del 5 Esa es la regla del 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 ¿Sí? 5 miligramos, espera 5 minutos Si la tensión no lo permite Y la frecuencia sigue alta Otro 5 miligramos Espera 5 miligramos Si sigue lo mismo Y la tensión no lo permite Y la frecuencia está alta Otro 5 miligramos Si no mejora con los 15 miligramos La me barro Si está inestable, lo quemamos Inestable, quemamos Inestable, quemamos ¿Y si es RR constante, calde de fluir? ¿Y es RR constante, calde de fluir? Si es RR constante, calde de fluirte Y si es RR, calde de fluirte ¿Y si es RR constante? ¿Y si es RR constante? ¿Si hay algún problema? ¿Tienes acuerdo? Si ven más de estos 4 cuadritos Ya estamos cercanos Más o menos de 5 cuadritos Ya hablamos de la distancia Doctor, en cuanto al bloqueo se mira PN o PQ? Un gran pulso No, no, no Con puncto Así Tenemos Sí Es nuestra cipión letrícula Letrícula La zona de la enc攻 Mira La zona de la enc攻 Su la zona de enc攻 La zona de la enc攻 ¿Y nuestra cición? es la rotina una tecvilar unaética ventricular entonces creo que ya que tenemos esa es la primera parte que también ofrece entonces aquí venía normal si no salió Y el RL está en 75, en 4 cuadros, pero aquí ya se metió una taxisal de 100, 150, casi 180, porque no estamos hablando de la taxisal, ¿eh? ¿Es de dónde? ¿Es de aquí? ¿De dónde? ¿De aquí o de abajo? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿Sería? Porque era la angosta, ¿no? Pero era feo, sería... ¿Se supediría una de las cosas en el trágico? ¿De dónde vivir? De la ventricular. De la ventricular, posibilidad de paroxí. Entonces, ¿marcamos con…? ¿Paroxística? ¿Paroxística? ¿No con nada? ¿Para solo? ¿Paroxística lleva...? ¿Para pasística deteniendo la duración? No. No recuerdo si se acabó ahí bien o no? Sí, pero está con el ánimo. Entonces, ¿qué ven? ¿Hacen el diagnóstico? ¿Qué ven esto? ¿Parece el procedimiento? ¿Bien? ¿Bien? ¿Segundo? ¿Está estable o no? Ahí va. Mira el paciente. Hacen el diagnóstico. Mira el paciente. ¿Está consciente o está inconsciente? ¿Está instable? ¿Los quemamos? Si está estable, iniciamos el medicamento. Mira, lo que ya mostramos la vez pasamos. La cicada de suprancha. La RR. 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 el R de variado el R de variado el R de variado el R de variado el R de yo primero y el R al pasar con la fila el R de variado lo mismo claro, con el R de variado con los dos cantículos altos el R de variado ya vimos que me piso una con los dos cantículos altos No, esa respuesta ventricular, ¿uno cómo da la diferencia? ¿Uno cómo da la diferencia cuando es con el cesto ventricular alta o no? En la práctica, si está entre 60 y 90, está bien. ¿Tiene una estrategia? La idea es que el ventrículo no dé chica la jugada ahorita. Si usted da su cuenta, la frecuencia de cada ondita está como entre 100. Porque la ambulancia del P y P es muy poquita. ¿Puede haber circulación auricular con...? Normal. Eso es lo que tenemos que girar de que el paciente tenga la EPA, pero que el ventrículo no le siga luego al auriculo. Sino que usted está haciendo esto y usted está. Ah, ya. Pues con respuesta ventricular con brazo, no hay ningún problema. ¿Cómo, tiene la EPA? Si quiere anticoablarla, mira los partidos de la griga anticoablazón y sangraba. Si se el vientre, y se el vientre, Si está alta en 3, entonces vamos con el desagropeo o lo que vamos a experimentar. ¿Sí? ¿Este es un gen? ¿Un gen? Un gen. Un gen. Este también. Y este son las dos. ¿No? Un gen. Con feas. Son diferentes todas. Cuando son similares, son la particularidad en la zona. Son anchas, pero todas parecidas. El mismo de palo. ¿Cuáles son los mismos de palo? ¿Este es la izquierda o no? La puchara ventricular, la infartilización ventricular, la distoria y... O sea, para que no se les olvide. Dos son ventriculares. Y dos están en parte, que no se les olvide. O sea, el músculo. La taquicardia ventricular y la fililación ventricular que está... Se siente el pulso, pero es filipón. Y cuando está taquicardico, pero es el electro, se da cuenta de que es una taquicardia ventricular con una fililación ventricular. O sea, no es uno. Si no, no es colegio ventricular que se va a entrar a la parte. Y los dos son que están... El paciente está quieto. Uno, asistor ya, que es completamente monitoreo en la línea. Y la otra, que el paciente está quieto, pero hay actividad eléctrica. O sea, la parte eléctrica el paciente está funcionando todavía. Pero no es funcional, no es efectivo. Entonces, se llama actividad eléctrica, que es lo que vemos allá. Un monitor de actividad eléctrica. Sin pulso, porque nos está contrayendo. Y pulso, la adaptación ventricular. ¿Entonces? ¿Qué hacemos? Cuatro cosas. Dos que están enfados. Dos que están moviéndose de una forma de respirar. Son unos monitores que nos necesitamos hacer. ¿Cuáles son? ¿Qué hacemos en estos casos? Ahí entonces hay que despedirarlos y luego hay que... Uno lo quemamos, porque por lo tanto siempre van a estar trabajando en los casos de respirar. La respiración, la respiración, la respiración, y la taquicardia ventricular. La respiración. La respiración. La respiración. La respiración. La respiración. Y la otra, la respiración. Y la taquicardia. Y lo otro, ¿qué hacemos? Están las historias. Están las respiraciones. La respiración. La respiración. La respiración. ¿Por qué? Porque está quieto. Es lógica. Un paciente que no tengo pulso, tiene respiración. Masaje está quieto. Actividad eléctrica, sin pulso. La respiración. La respiración. O sea. El otro. El corazón está quieto. Y hay una línea. La respiración. Tampoco está presente. Tampoco está presente. También hay que mover. Masaje primero que todo. Entonces dos. Masaje y el otro suave. Listo? ¿sí? comentamos ya que eso tiene que ver con el RR lo primero que vamos a dar es la onda P ¿cierto? segundo capítulo, seguimos en el electrocardiograma entonces en el electrocardiograma seguimos aquí acordémonos que lo que sigue es el intervalo P Q intervalo quiere decir que tiene una onda P y un segmento P ¿sí? entonces se llama un intervalo ese intervalo tiene que ser menor de 0,20 0,20 o sea 5 cuadritos si está en 0,20 o más hablamos de bloqueos A, B entre la aurícula y el métrico bloqueos A, B bloqueos A, B el primer entonces se conoce en el primer grado el segundo grado MOVIS1 y MOVIS2 y el segundo grado A, B o disociación auriculosa entonces ¿cuál es la diferencia en eso? el primero el PQ se va alargando pero siempre complejo el PQ el PQ es largo es largo se va alargando pero vuelve el PQ siempre es largo siempre más de 5 cuadritos pero ante una o ante uno de la aurícula siempre es la misma se va alargando pero siempre es complejo en los en el en el en los dos es el mismo anterior se va alargando pero desaparece un complejo el MOVIS1 MOVIS1 ¿sí? se eliminamos se desalzando se desalzando por lo siguiente es que siempre es complejo el primer grado el MOVIS2 ¿sí? aquí viene el MOVIS1 se va alargando pero este es el primer grado este es el segundo grado Salsa que pasó aquí se desapareció en complejo y vuelve otra vez Salsa se desapareció en complejo ¿qué me dejamos entender? es el MOVIS1 el MOVIS1 es el que se va alargando se va alargando hasta que ya no hay no siempre no siempre hay el MOVIS1 no en el en el en el si el MOVIS1 del 2 es el mismo anterior que desapareció en complejo pero yo tenía entendido que en el 1 el PQ o sea siempre iba a ser largo siempre largo pero no va aumentando en largo siempre largo no a veces pasa lo importante es que el PQ será mayor de 0.20 ¿sí? pero esa la característica es que desaparece un complejo ¿sí? ¿se va al valor PQ hasta aquí o sea es mayor de 0.5 y desaparece un complejo a veces es constante es que la diferencia está en el MOVIS2 el MOVIS2 es constante el PQ el PQ siempre va a ser igual pero desaparece un complejo eso es la diferencia entre el MOVIS1 y el MOVIS2 y aquí tenemos aquí va alargándose aquí va alargándose aquí va alargándose y aquí desaparece aquí está cortito y se va alargando y aquí tenemos el MOVIS1 el MOVIS1 ¿sí? y aquí el PQ siempre es constante ¿sí? pero desaparece un complejo y aquí el PQ es constante pero desaparece un complejo y aquí tenemos lo que se llama una disociación aurítulo-ventricular el aurítulo va por su lado y el ventrículo va por su lado y el ventrículo por lo general siempre hay radical ¿sí? porque el ventrículo no existe y no da igual entonces si ustedes fijan y miren esta distancia ¿sí? va a ser igual más difícil ¿sí? pero no se ven los complejos en la misma forma ¿sí? las PQ van a que van después por todos lados es un monitor y aquí también tenemos una vez compleja ¿sí? ¿cuántos tenemos? uno, dos siete, ocho una radicalidad bastante importante y las PQ van por su lado termina en esta distancia es una PQ va a ser igual ¿no? porque las distancias de las PQ siempre van a estar igual pero el ventrículo va por su lado la frecuencia la frecuencia de las artículos uno, dos, tres, cuatro, setenta y cinco mientras que el ventrículo tiene como treinta y dos ¿y ahí no puede ser que se pierde uno? no ahí toca tener mucho cuidado ¿no? ¿por qué se puede hacer? porque se puede diferenciar muy bien la P porque viene la T a la mitad ¿sí? ¿sí? siempre en la mitad siempre en la mitad siempre en la mitad ¿sí? ¿listo? ¿qué tratamiento hacemos? hacemos hacemos una articulación y lo mismo mira te viene la P va después del ventrículo y viene la T la P la P la P la P la P la P y viene aquí va después no antes de ver sino después ¿por qué? porque va en desorden después de hacer con la antes de hacer con la antes de hacer con la ¿por qué? se puede estar en la actividad de los espacios muy grandes y entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ya tenemos identificados 1, 2, 1, 2 y bloqueados y vamos a hacer a algunos le decimos a todos mismos pero no lo cogemos en los bloqueos bloqueados bloqueados en el A-B en el A-B y que más los bloqueos necesitamos definidos para poder usar el tratamiento de marcapazos y colocan obviamente en el A-B completo y en el A-B 2 2 de 2 y se va a 3 antes de que termine el A-B si nos da tiempo lo que hacemos es 1 lo que puede estar metido también en el A-B ok para eso necesitamos definir si Movis 1 no tiene el A-B no tiene problema y el 2 Movis 1 tampoco no tiene problema en el A-B en el A-B ¿correcto? 2 3 Lo que ha hecho es que no hay verdad queünk hemos conocido en este evento en este evento Esta es la misma cosa, no se trata nada de cárnico, pero mira esta es la P por donde va. Esta es la T, esta es la T, esta es la T. P va aquí, va acá, va a ir aquí metida esta es la T, otra vez metida en la T. Ahora va a haber contras, cuando las artículos van con su labio, aquí por la 3. Ahí va otro, metrículo por su lado, metrículo por su lado. Y ahora, ya entramos entonces a los bloqueos del rama. Ya vimos los bloqueos de rama, los bloqueos del rama son cuando encontramos el patrón R, S, R, o sea la famosa M, la diversidad de conego, la diversidad de conego, la diversidad de conego, M de malo, porque la U, la U, no es tecnológico, quiere decir que en alguna parte puede haber un bloqueo, puede ser derecho o izquierdo, a veces no, no lo encontramos, a veces son en el bloqueo parcial, el móvil no se hace nada, solamente hay violencia que no lo voy a convertir en un móvil 2, 4, 4, 4. ¿Qué tenemos ahí? Además, ¿qué es lo de arriba? ¿Qué es lo de arriba? ¿Quién está? Es esta aquí, Carlos. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De cuánto? ¿De la C o de la C? ¿De la C? ¿De la C? ¿De la C? No, es de un ataque cardiano. R es de constante, si no es la P. Pero aquí encontramos las orejitas de poner, las M. R, o sea, R es paralela, S es negativa, y la R es primo. Esas orejitas que ponemos, o que estemos, cortadas desde el bloqueo de ramas. Son rama derecha, rama izquierda, entonces, ¿dónde va? Encontremos este patrón, donde va a ser el B1, B2, que es derecho, o B5, B6. Un problema que es la C. Entonces, ¿y cuál más? ¿Quién más está con B6 y el B6? En el lado izquierdo, lateral. Un ABL. ¿Quién más? Un ABL. Un ABL. ¿Quién pasa por ABL? Un ABL. Un ABL. Un ABL. Un ABL. Un ABL, un ABL. M, S o el complejo computado. Ahora, va a ser completo o incompleto lo que es la grama. Si es menor de 0,12 o mayor de 0,12. Ya sabemos que el complejo es ancho. ¿Sí? No le hacemos nada por hablar solamente el estudio y evitar que nos lleve la telepatía izquierda. ¿Está listo? Y ahí, y lo vemos. Cuando hablan de espejo, doctor. Eso es de rama derecha, ¿no? Sí, rama derecha. Eso es la imagen. Cuando me dan la imagen, el espejo es la doble. Yo creo que cuando hay blocos de rama derecha, también hay que buscar... en D1, en D2 y en D3, los anteros superiores y posterior y inferior. Pero es con el D. Demasiado. Este es mi misma, ¿eh? Si la vemos en D5, D6, esta es mi misma, entonces es lo peor rama izquierda. Lo peor rama izquierda. Sí. Lo peor rama izquierda. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que dice tu compañero es cuando ya hablamos de gana de... de... de mi cocheo hacia el interior y hacia el interior. Y hacia el izquierdo. O izquierdo... No. Y bueno... Es que... Son izquierdos. Sí, sí. Entonces... Entonces... Hasta ahí vamos a... Este es el primer tema que mi cocedaba, ¿no? Lo que eso era de esquema. Ah, esquema. Es que... Es que se hace todo el punto de esquema. Es que hay calograma, ecocardograma, todas las cosas... Si tiene síntomas, hace la práctica de esfuerzo convencional, o si puede hacerla, o si no la prueba con... ¿Dobutamente? ¿Dobutamente? Aquí ya nos metemos al capítico de isquemia, lesión, infarca. Ya llegamos hasta aquí, hasta los... Hasta los... Hasta los... Hasta los... Hasta los... ¿Es cierto? Sí. Primero vemos el ritmo, RR, con si tiene ANDA-P o no tiene ANDA-P, y si es un RR variable, en la creación. Entonces, seguimos con los bloqueos, en ese... Los bloqueos P-Q, P-Q está menos de 0,20, nos olvidamos de que tenga un bloqueo, o sea, de... Miramos los bloqueos, o estamos pegados a los bloqueos, entonces, miramos los bloqueos de RAM, tenemos B1, B2, B5, B6, si tiene el patrón R, RR, 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 si es completo o incompleto. Y ya nos metemos a desquemia, sin infarca, así lo que tienen que ver una venta. Entonces, comenzamos de aquí para allá, porque... Y aquí para allá, es que ya nos cambian los cambios de isquemia visión de pán. ¿Listo? Ahí está la... La fijada O. Cuando se lesiona un pedazo, si está en la parte epicárdica o en lo cárdico. Entonces, ahorita vamos a enfartear más eso. Entonces, aquí tenemos... Se para el cárdico. Se para el cárdico, si, se para el cárdico. Deberíamos... La abricarle a... Y desaparece. Es que... Esto está como mayor de 0.20 ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos ahora? ¿Qué le llama? Antes de entrar al tema que muestra ¿Vemos lo que es? R, C y R encima ¿De dónde lo quiero? Rama derecha Es incompleto Incompleto es menos de 0 De 100 Si está menos de 0, es incompleto Pero aquí encontramos Es decir, que encontramos una de 10 Inverto En más de una derivación Ahí sí, en los esquemas de 2014 En cada 2 derivación Va a ser de menos Entonces, en B1 Por lo menos siempre está invertido De negativo Pero si se acompaña de 2 Ya decimos que estamos en cara B2, cara Pero aparece en B3 Y aparece en B4 Que cada Ante la ventana Entonces tenemos Cuando se invierte la onda D Sin ninguna alteración Hablamos del esquema Inversión de la onda D Esa onda D tiene que ser Sí Simétrica Simétrica ¿Se puede haberse O sea así? 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 No es el esquema Es el esquema Es el esquema Es el esquema Es su eficacia O ahí Entonces Ahí vamos a ver Si es súper, entonces ahí llegamos a lesión La lesión es con la elevación O entre el nivel El ST El ST es un segmento Y comienza con qué Va a ser punto inicial del ST El punto J Tiene que ser isoeléctrico Así como Tiene que quedar en la misma posición Pero aquí ya comenzó un cuadrito por encima Así que ya nos cuenta Están invertidos Y ya comenzó a elevar Y la BFM también Entonces llegamos Cambios Una isquemia por un lado En fijar Este que es Inferior Pasan de dos y de tres Confirmado que es uno de cara Inferior En proceso Uno lo puede fijar con isquemia O en sesión Y ya supone que va con isquemia Y ya supone que va con isquemia Y ya supone que va con isquemia O sea Eso es un tema Para interior ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Un hembra Ahí... Hay carpi Hay como... La carpi Está también ¿Qué encontramos de llamativo? ¿En la versión de la 7? ¿En la versión de la 7? ¿En la versión de la 3? ¿Y está el 1 de 2 en ABL? No está, o sea, no nos sirve. El problema está en la versión de la onda de aquí y aquí. ¿Cierto? De 1 a ABL. Ustedes tienen que estar también en el 5 de 6. Y ahí tenemos entonces, si hay sub en B, estamos hablando de sub, de picardiza. En ese es B, y aquí estamos hablando de sub en dos árboles. Mire el punto bosta donde quedó. El punto bosta es donde termina el complejo. ¿Sí? El punto bosta es donde termina el complejo. ¿El otro cuadro es el calumbre? Sub, es el cuadro de la misma. ¿Tú en el lugar? Sub, es el cuadro de la misma. ¿Aquí tenemos el cuadro de la misma? De lo que estamos hablando ahorita. ¿Aquí está? ¿Puedo ver? ¿El qué? ¿En el cuadro de la misma? El meón es el B3. ¿El B3? El B1, B2, B3 y B4. Así que todo. Así que a la duda, ¿no? Así como me va a hacer un cuadro de la misma. ¿Pero sería un qué? ¿Qué tiene? Un... Enyocar... 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 ¿Una, una, una, dos, tres, ¿de cuánto? Un... ¿Y ahí qué tenemos? ¿Hay la duda? Un de dos, un de tres... Un daté... Una... ¿Qué prima? Cuando se encuentran en las dos hallazgos, ¿cuál prima? Prima... ¿Cuál viene más importante? El superadivente... Es donde esté el superadivente... Es donde está el superadivente... El superadivente es donde está el problema... ¿Qué problema es distante? Un de tres... Un de tres... Un de cuatro... Casi de cinco... La casi es donde está el superadivente... Con extensión lateral... Un de tres... Y ahí... Un superadivente... Un de dos... Un de tres... Un de tres... Un de tres... Es donde el infarto... Un de tres... Un de tres... Un de tres... Y creo que cuando ustedes vean eso... Y una vez que es ante él, ¿cómo se llama el infarto masivo? Ante los sectarios, con el sistema lateral, con el infarto masivo. Quiere decir que está con todas las caras. ¿Aquí qué tenemos? Supra, supra, supra. De dos, de tres. ¿Y a BF? De dos, de tres y a BF. Supra del nivel. Vemos que hay una infrancidad. Vemos que hay una infrancidad. Suprancidad. ¿Qué es la infrancidad? ¿Qué es la infrancidad? ¿Qué es la infrancidad? ¿Qué es la infrancidad? Inferior. ¿Qué es la infrancidad? Inferior. Si te das cuenta, tenemos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. ¿Cuánto da? Entre seis y cincuenta. O sea, que está por debajo de cincuenta. La verdad es que no hay infrancidad. Entonces, aquí es donde me quiero ponerlo. Ya sabemos las caras. Ya las podemos hacer. ¿Cierto? Ah, nos falta una cosa antes, porque es el infarto. Ya cuando se dice que hay un infarto, es cuando está metida. ¿Cuánto daño? Ya está en la cincuenta. Ya está en la cincuenta. Ya daño un perpamento. ¿Qué quiere decir ya cuando hay una cincuenta? En el cróxido. ¿Ya por lo menos cuánto tiempo? Cuando ya mete cincuenta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar por acabar con la cincuenta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mínimo de seis a doce horas. Ya cuando meten cincu ya es porque. La cincuenta es muy severa y ya ha pasado bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para hacer cincuenta? ¿Cuánto tiempo podemos esperar para hacer cincuenta? ¿Cuánto tiempo? ¿Mínimo? Máximo doce horas. 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 Entonces, en los impactos. Perdón, antes de seguir. Está la onda Q. Esa onda Q tiene que ser muy cárcel. Tiene que ser más de un tercio. De esta. Tiene que ser más Q profundo. A veces es tan profunda que se aguta la R. Entonces se une la Q con la S. Y forman una B llamada QS. ¿Qué diferencia hay entre el IAM y el IM? Cuando dices que, ah, no, entonces es el texto que es de un paciente con IAM de cara cara. O este es un paciente con IM de cara cara. No. ¿Cuándo llegó la onda QS? No. Es que tiene que ver. Es que tiene que ver. Es que tiene que ver con imágenes. ¿Y cuando llegó la onda QS pero sin cinta? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre eso? Y si hay síndrome, todo eso con proponía, y si no, con una prueba de acción. Pero entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es YM y qué es YAN? Uno es antiguo, y otro es agudo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Cuando le dicen, este electro, tranquilo, que tuvo un infarto hace unos meses, o unos años. Aquí está la cita fecha. O aquí, que está infarto a uno, para tener problemas de gama. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es YAN? ¿Qué es YAN? ¿Qué es YAN? Entonces, como su nombre indica, ¿qué color se está haciendo? La joya. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la fase aguda? ¿Cuál es la fase aguda? Es que es el nivel adicional. ¿Sí? El cuarto tiene que tener las tres anteriores. la inversión de la onda T y su cármica, el nivel del ST, ¿sí? Mientras que el otro no tiene por qué tener la fase angular, o sea, tiene una onda Q, la citatriz, pero con el ST y la onda T normal. ¿En la C? Tiene la onda Q, ¿qué es la que tenía la onda? O una QS, Q o QS, ¿sí? Con el ST normal y la onda T normal. En ocasiones pueden tener esa Q, el ST normal, pero la onda T invertida, quiere decir que le quedó algo de esquema, eso fue el impacto. Pero lo más importante es que el ST no esté ni supa ni grande. ¿Ya está lo que? Bueno, el impacto del estado interior es que no da sistema parasimpático, o sea, el valor. ¿Sí? Este impacto se acompaña de que no. ¿Volga tu lado tiene algún día por eso? ¿Y potención? ¿Y potención? ¿Y potención? ¿Y potención? ¿Y potención? ¿Y potención? Ahora, ¿ya? En las derechas, derivaciones derechas, P3 y P4, derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, llegas y haces el diagnóstico, por ejemplo, que hay un impacto de cara interior, ¿cierto? Volteas las chupas precordiales hacia el mismo, en el mismo orden. Si hay un 9,2,3, B4, B5, B6, si encuentras en su plan nivel de B3 y B4, está acompañando usted en el impacto de cara interior, del ámbito de derecha. Además del idioma. Entonces, hay que tener cuidado por... ¿Su plan nivel? Su plan nivel, ese es igual, si la necesitan impacto de cara interior, se maneja en el con... ¿Parece bien entonces el impacto... en el artículo de derecho ¿con qué lo manejamos? ¿con qué lo manejamos? ¿no hay que administrarlo? en el movimiento de la niacón y con goleño y entonces, ¿aquí qué tenemos? pues hablemos ahora de manejo de los imparsos la famosa sigla la marca esa es lo que podemos utilizar en todos los pacientes Pero en la cara inferior, en el monarco, se utiliza en el patrocinio. En el patrocinio. Pero entonces, ¿en cuáles nos llevamos a usar? ¿En el del cara inferior? Sí. Pues, la nitroglicerina no se puede dar. Sí, por tensión, pero lo que ahora tampoco lo vamos a usar. ¿Qué más? Pero el monarca se utiliza en el patrocinio con elevación. Sí, el patrocinio ya ha diagnosticado con proponina positiva y todo. Sí, con fluidez al enfarco. ¿Qué vamos a usar entonces? Entonces, en el patrocinio del cara inferior, en ese monarca, ¿qué no podemos usar? ¿En el patrocinio? Porque está de potencia. ¿Qué más? El vertalición tampoco. El vertalición tampoco. ¿Qué más? ¿La M la utilizamos? ¿La morfina sí? ¿Sí? ¿No? ¿Para el dolor? ¿El dolor? Sí, el dolor. La morfina toca intensa. Ah, ahí toca otro nombre. ¿Otro? La morfina no se puede dar en un patrocinio tan inferior porque produce también un barrotón. Es más producida de carne y potención. Pues no, si no tenemos más, pues nos toca usar la morfina, pero dividida para que. Si la dosis va bien más menos. ¿Sí? O utilizamos la mepelina. ¿Qué? 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 La M. La oxígeno sí. La microvisilina. Depende de la tensión que tengas. Entonces manejamos con líquidos. Y si está con mucho dolor, muy sintomático, la podemos manejar. Pero a dosis mínimas. O sea, lo único de la monarca sería el oxígeno sí. Oxígeno sí. El oxígeno sí. El oxígeno, el copilogero, todo lo demás. Pero tengan cuidado con la microvisilina y la monarquina. ¿No? Porque por su marco no. Ahora, los impactos ya habíamos hablado que se clasifican. Gracias a los oxígeno. Entonces, tiene uno. Se centra en los dos gráceos físicos con la microvisilina por un día. Pero, que no tienen ninguna otra sintoma. Entonces, quienes puedan utilizar el carma de la cartera. Sí. La cartera, la cartera. La cartera, todas las cosas. Y el tres, el maconema pulmonar. Estamos utilizando secreciones del pulmón y las secreciones. O sea, el pulmón. Sí, parecía. Y el cuatro. Conchocan el médico. Aquí hay que hacer. La cartera, el lunes. ¿Cómo es? La cartera, el lunes. Entonces, la cartera, la cartera. Aquí están los mismos de cuatro. Sí. La perigación ventricular, la cartera, la cartera, la cartera, la cartera del delincuento y la sistoria. ¿Sí? ¿No leas? La río. La sistoria va arriba. La sistoria. La río. La río. La río. Esto que es la cirugía. Es una cirugía. Así, un estado completo de ondas, una parrío, otra parajo. Grandes, anchas, feas. Es una cirugía. Sí. Es una cirugía. Es una cirugía. Es una cirugía. Es una cirugía. Otra parajo. Y esta. Bueno, anchas también. O peor anchos. ¿Sí? La que tal vez alguna. Vamos a ver, no hace mucha. Ahí tenemos que. Esas. Cualquier ritmo que aparezca en el héctor, pero no tiene pulso. Es una actividad eléctrica. Es una cirugía. Cualquier ritmo que aparezca allá. Si en el monito, pero no encuentras pulso, ni aquí, ni acá, ni aquí, no se ve. Es grande. ¿Sí? Ravial, cartilio, temoráticos. Si no hay. Se le aparece algo en el monito, hagamos la actividad eléctrica. solamente tiene esto, pero no tiene pulso. Entonces, lo no hace, no mide. Masaje. Masaje cautivo. Si impulsos no están haciendo, hay que mover los masajes. ¿Más allá de los cartiles? ¿Cambia? 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 Yo te escucho con las tiles. No, cuando no. ¿Cambia? Eso que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso estaba mal. ¿Tambia? Primero venía porque... ¿Cambia? 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 ¿Qué hacemos? Masaje. Masaje. Ah, entonces, insisto, nos estamos viendo, masaje. Si es lo que ustedes quieren que se agilicen, esa visión. ¿Y eso? Uy, están iguales. No, una perilla de la ventriculada. No, no. Están iguales. Están iguales. Están iguales. Están iguales. Están iguales. ¿Qué hacemos? Están iguales. Están iguales. Ay, qué marido. O sea, lo quemamos. Ah, quemamos todo. Que no les pase como... Que no les pase como la novela de... ¿Cómo se llama? ¿Corazón Partida? Corazón Partida. ¿Corazón Partida? Pues... ¿Por qué? Porque le ponen a una... a una... a una... ruedadina nueva. A Cardi, ¿Vert up? Entonces, el compañero le pone la mano en el hombro y yo te voltee. Para que le vea a hacer al... Al compañero, muchas veces se voltea a ti. ¿Eso se pasó? ¿Eso se puede pasar? Aquí tenemos la línea en el traje. ¿Ese no? ¿Entonces vemos que son bombeos? ¿Entonces son? ¿Y son igual a dos? ¿Tedlo? ¿Esa? 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 No, no, no. Son más parecidas, más patas de cara. Por una que es una que se muere. Pero una también, ¿no? Vamos a ver. O sea, el arco de la cartera armonicólica es antirretivo. Sí. 100 días. Doctor, cuando uno dice... Doctor, cuando uno dice... Bueno, vamos a subirle porque no... No, 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 no. Ya le pone la primera. Suba, suba. ¿Y es de una vez? Sí, tú vas a estar y esperas. A ver, mira. Sigue igual, igual, no hay potencia o nada. ¿Y hay personas que se los cuantan? ¿Vuelven? ¿Y hay alguien que vuelven? Ah, la felicidad. La tributación es el ritmo iniciado más frecuente en el paro salida. ¿Sabes lo que toca buscar para mí? Para mí, 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 para mí. ¿Cierto? La defibrilación es el único tratamiento referido para la presión infantilada. Por general, siempre son pacientes críticos. La variedad de defibrilación es el tosán. Disminuye la gente con poca pasa al tiempo. Entre manos de menos sintomadas y yo, menos la variedad de la carga. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Listo? ¿Listo? Si se existe, aplicamos los síntomas. Por otro 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 síntomas. ¿Listo? ¿Ay, qué tenemos? Eso es, arriba es taquicardia. Es un tipo de taquicardia, ¿sí? ¿Sí? Pero si se dan cuenta, hace eso. con una tirada, un resorte, esos que tiran todo el tiempo esa es como hasta el usuario, cuando se da de punto y con esa chiquita, chiquita, va a ganar y vuelve a traer y aquí también, dame la medicita, dame la medicita esa, en esos casos, el tratamiento es más meses meses, va a tomar meses pero el magnesio está en el tratamiento miren esa esa es ventricular totalmente diferente a la otra es ventricular realmente, ya me va a responder si, en cualidad es ventricular, porque ya no es ventricular es ventricular es ventricular es ventricular, es ventricular se llama ventricular es ventricular ¿por qué en las películas pasan a cistón y ya no le hacen nada? si, no, 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 ya no, no la sandella este Gosti ¿no? si ah, tiene una espiga La espigar es capaz. Siempre que la espigar apura completamente, que no se separa con un complejo. Es una línea completa. Es más capaz. ¿Cómo se le diría este lector? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es más capaz? El mismo, el más capaz. ¿Para qué nos interesa tomar el más capaz con el lector? ¿Para qué nos interesa? Así está funcionando. Aquí vemos que por cada espigar, por cada coordinador que le manda el más capaz, hay una respuesta. Una, una, una. Es cuando se habla de que es un ritmo más capaz capturando el cien por cien. Una cosita. Es que nosotros habíamos visto era fibrilación auricular, fibrilación ventricular. Desfibrilación. 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 Y en la distancia ventricular. Cardio. Sí. Con el sintónico. Hay una cosa que es sintónico y asintónico. Entonces, con el sintónico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de pacientes que están ambos con más capaz. Uno que tiene frecuencia cardíaca de 80. Aparece el complejo normal, pero no aparece la espiga. En el otro, la frecuencia cardíaca está en 45. Perdón. No aparece la espiga, pero la frecuencia está en 45. ¿Qué pasa? No aparece la espiga y está en 45. En ninguno de los dos aparece la espiga y ya no tiene marca falsa. Se acabó la espiga. Pero no tiene niña y tiene parecido. Entonces, ¿qué hacen? No, porque la frecuencia. Pues ahora está programada, ¿no? Pero por ejemplo, la doctora se te ha dicho que ya no aparecían las espigas y ya no aparecían las espigas. Y que no supuncionaran, pues que estuvieran radiáticos. Pero se aparece. No parece al pie, no. No quería que no funcione. Pero si por ejemplo está en el 100 o en el 120. No, porque ellos están programados para que hagan más atomado. El cárcel era más fuerte, la sostenía. ¿Qué pasa ahí? Cuando el marca pasa, si está con una buena frecuencia, el paciente, el marco y la respiración no aparece, la respiración no aparece, quiere decir que está programado, dice, además. O sea, está programado que si se baja del 70, entonces no aparece. Si quiere pegar el coquetazo, ya aparece. Y en el otro, tenemos el paciente del alicardismo, tiene marcapazo, no aparece la espina, pero el paciente está sintomático. Sí, sí. Si puede estar con 5, ¿qué está pasando ahí? No, sí. O sea, estamos de disfunción y marcapazo. El paciente está sintomático, con 5, pero maldito ya. Pero si no aparece la espina, entonces pensar, no está disfuncional o que no está haciendo contacto. Puede pasar de que todo esté en el ventículo, pero así, no está así. Cuando la pulga no, está tocando el cinturón, no hace contacto, no funciona. Puede estar así, pero no funciona. Está disfuncional o está desplazada. ¿Listo? Entonces, ese es el marcapazo. ¿Y el otro es que? Bueno, cuando está con una buena frecuencia, ahí está, ¿no? Se ve perfecto. Ahí está un alcapazo, 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 y todas tienen las líneas. Estos ya son, alcapazo, 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 y el peco está acortado. Menos de 0,8. Y producirá el cinturón. Es una de las caballeras de la cinturón. El nombre de Word, Parkinson, Parkinson, Word. ¿Se ha escuchado? ¿Te lo has escuchado? ¿Te lo has escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí, ahí está. Al pego, ¿Se ha metido? La onda de... La onda de... La onda de... ¿Es la onda de... La onda de... La onda de... La onda de... Donde arranca... El primer tiempo es un corto, y segundo, arranca el cubo con una imita. ¿Se va a entrar? Porque el tema es el... El... ¿Sí? 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 Ahí no arranca por marmuda. Así derecho. ¿Sí? ¿Sí? Y luego se la hija la... O sea, la hija. Aquí se ve perfecto. No se ve perfecto. Tiene que ser una línea recta, así como esta. ¿Y esta es como esta? ¿Y esta? Aquí arranca... ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Esta, esta arranca... Y no arranca así como esta. Y no arranca así como esta. ¿No? Una misma recta me partí, ¿ya? ¿Será una línea de crédito? ¿Se llama Wolf? Wolf, Wolf. Wolf. Wolf, Wolf. ¿Está? Bueno, ¿ya están así? ¿Entonces ya no están así? ¿Esta cuenta por que... Hay falta Hay falta Esto es en la mitad Este es un electo Pero aquí esto fue después de algo No, acá está bien Ahí se cambia de revertido Acá es de burro Entonces ¿A qué se separe? Primero ¿Qué es? ¿Es un remono mal? No, es una qué ¿Es irregular? No, no, aquí Porque aquí ya está regular ¿Ese pedacito qué es? Son regular Es una qué ¿Cuántos pedacitos tiene? Ahí tiene como 180 Acá se le acaba Casi un cuadro Algo 300 No solo 300 Es una taquicardia Ya entras al grupo de la taquicardia Ya no es una taquicardia ¿De dónde? ¿De arriba o de abajo? ¿De abajo? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿De abajo? No Es una rancha La rancha ¿De donde anda? ¿De abajo? Hacia abajo Invertido Al eje mayor del complejo Es una taquicardia Es una taquicardia ventricular Paroxística Porque entra y sale Gracias.